Hola, hola chicas, muy buen domingo, espero que estén muy bien, que estén disfrutando, descansando realmente, y pues bueno, en mi caso no se puede, así que el día de hoy vamos a hacer trabajo de casita, y entre ello, esta belleza que voy a armar, la alacena eco resist, sería un video un poco largo, porque no tengo ni la menor idea como lo voy a armar, así que voy a seguir instrucciones, y en un ratito ya lista, ya armada, ya se las muestro, discúlpenme las fachas, no me invito a leer, ya saben que estén bien, nos vemos en un ratito, ya que esté armada, mi alacena, un beso, bye, pues bueno chicas, ya sacamos ahorita lo que es el empaque de, o las piezas de la alacena eco resist, así es como viene herméticamente sellado, como pueden ver, vean, súper súper selladito, ahorita voy a desarmar, si vieron mi video de la semana, de pedido Better World de la semana 34, ahí les hice mi unboxing, y estaba esta alacena eco resist, y ahorita la voy a armar, y como les dije, pesa un montón chicas, de verdad, pesa un montón, se los voy a ir subiendo por partecitas, porque no quiero que se haga muy extenso el videito, y porque me agito espantoso, pesa chicas, si tienen un varón, caballero, fuerte, hombre, galante, que les ayude mucho mejor, seguimos de contacto, y aquí vienen todas las piezas chicas, como les decía, súper súper selladito, vean, así viene, todo esto lo que cargué, y pesa, pesa un montón, chicas, pero yo espero y confío que el resultado va a ser muy bueno, que voy a estar muy feliz, ya que tenga mi alacenita, ahora sí, me voy a armarla, y en un ratito les muestro el resultado final, chao. Hola chicas, pues listo, ya quedó armada la alacena eco resist, vean qué cosa tan bonita, la verdad tiene un diseño muy 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 bonito, estos acabados de las florecitas súper bonitos, aquí como pueden ver se abre, tengo poquitas cositas, mi café, si ya han visto mis videos saben que soy cafetera, este, muy muy bonita, les decía, dicen que aguanta hasta 40 kilos, y vean, toda esta tornillería que tiene, todos esos puntitos que ven ahí, son tornillos, en la parte de atrás también lleva, y también en lo que viene siendo, pues, la, este, el otro lado, ahora bastante bien chicas, el único detallito, un poquitito a momentos en deble, como que se mueve, pero hay que atornillar bien, 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 para que ya quede, pero bastante bien chicas, vean qué bonita está, es para piso, no es para colgar, y pues, creo que le podemos dar otros usos, como juguetero, entre otras cosas, y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy, finalmente ya quedó, mira la cena, puedo almorzar en paz, les mando un fuerte abrazo, que estén muy bien, que tengan bonito día, y chao. Gracias.